...deber cívico y patriótico. ¡Regístrese y comuníquese! Enseguida. Mi querido pichón... ¡Cuántos recuerdos! Señor director. ¿Algún problema, subdirector Rocha? No. Nada. Usted váyase inmediatamente a comunicar el feriado extraordinario por comicios electorales. ¡Bien! ¡Bien! Voten por el bigote. Dignidad para pichón. Mantengamos nuestras tradiciones. No a la impunidad y al desorden. Nuestra identidad está en juego. Voten por el mostacho caracho. ¡Vamos! ¡Vamos! El mostacho se respeta, así que a marcar el bigote. ¡Bravo! Ahora sí le ganamos a Elvira. Moreno, haz lo tuyo. Chicas, repartan estos bigotes. Así, así, al ritmo del bigote. Así, así, al ritmo del bigote. Así es como se organiza una campaña, pechón. Ya estamos, ya estamos. ¡Gracias, repartan! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos listos para las votaciones. ¿De dónde salió tanta gente ahí, ah? ¡Muy bien! Sí, no sé de dónde salió tanta gente. Ahora sí. Muy bien, demos inicio a esta fiesta democrática. Tú, mi querido Tucuirricuy, habitante del Perú profundo, serás el encargado de velar por la transparencia de estos comisos. Que no, que no, que no. Que el exótico no, es imparcial. Pero si es de raza indómita. Ay, ay, ay. ¿Estás dudando de mi honestidad? Un momento, un momento. Yo me puedo encargar de la transparencia. ¡Racista! A ver, un momentito, un momentito. Yo exijo que el jurado sea una persona imparcial, neutral, seria. Elmira está sugiriendo que encontremos un político, Néstor. Ay, hermanita, esa es la palabra no va a punto, pues. Justamente. No debe ser un político. Ah, sí. Yo sé quién puede ser. Este barrio. De vuelta al barrio. Barrio que me vio nacer. ¿Yo? Claro que sí, Anita. Todos sabemos que eres una buena persona y además muy derecha. Ay, gracias. Pero prefiero no meterme en política. Justamente por eso, mi sana, es usted completamente imparcial. Es la persona perfecta para dirigir estos comicios. Ay. A mí me parece bien. La profesorcita no va a hacer nada trucho. A ver. Bueno, está bien. Daría lo mejor. ¡Ven a mi sana! Muy bien. ¡Qué linda! ¿Qué hay que hacer? Mira, llegan los votantes. Les dan la cédula, que es esta. Ya. Se van a la cámara secreta. Ajá, allá. ¡A la derecha, copado! Bueno, se van a la cámara. Llenan, marcan, meten en el ánforo, firman y se van. Y no se olvide de la tinta indeleble. Es la forma más racional y lógica de demostrar que uno ya ejerció su voto. Perfecto. ¿Sí? Sí, está fácil. Sí, todo bien. ¿Empezamos? ¡Oh, Dios mío, piro! ¡Qué atallazo de la cámara secreta! ¡Ay, mejor nos salgamos de selecciones una hora! Por favor, oye, exótico. ¿De qué te has comido? La pachamaca era de muerto. ¿Qué crees que tú comes rosas? ¡Pues fósforo, qué fósforo! ¡Por favor, comie! ¡Cuántas llamas muertas te comiste! ¡De asco! ¡Mostacho, caracho! ¡Mostacho, caracho! ¡Mostacho, caracho! ¡Ay, mi queridísima familia del Perú profundo, místico y milenario! ¡Ay, mamita, papeto! ¡Han venido a apoyar al pichón! Hemos venido con mi hijo, Florentino, para poder votar. ¿Y no tiene hijitas mayores de edad? ¿Que nosotras también podemos votar? ¡Por supuesto! Y también podemos ser candidatas. ¡Mire, tomenos politos para la familia! ¡No, no, no! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Vale todo, pichón! ¡Ah, vale todo! ¡Perfecto! ¡Cachetito! ¡Ahí está! ¡Marca el mostacho! ¡No, no! ¿No qué? Yo no quiero el de hija. ¿Entonces? ¡El de hija! ¡Ah, prima! ¡Prima! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Seguimos, seguimos! ¡Gracias, primita! A ver, atiende, por favor. ¡Ay, muchacho! Ven para acá. ¿Cómo te llamas? ¡Florentino! ¡Florentino! Mira, te voy a explicar. ¡El mostacho! ¡Despáchate! ¡Ay, el mostacho! ¡En tu cara se vería hermoso! ¡Tienes que romper! ¡Listo! El voto aquí. Ahora firme aquí, por favor. Y su libreta electoral y el dedito aquí. ¡Ahí está! ¡Perfecto! Acá tiene que ser limpio. ¡Gracias! El siguiente votante, por favor. Me ha venido a colaborar. ¡Ah, qué tal! A ver. Colaborar, ya. Este, yo quiero decir que cada gentleman que se respete, tiene que ser al niño bigote como la vea. ¡God save the mustache! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un momentito, ¿qué pasa aquí? Que el señor es extranjero, ¿eh? Solo tiene que ser el ciudadano peruano para votar. No, acá tengo su electoral. ¡Ah, él es más peruano que la papa la huangaina! ¡No, no, no! Piuso dice que vive en el Quirón Paruro, que nació en Andahuayla. No, no, excuse me, beautiful lady. ¿Me da ya permiso para ir a la picherón? Sí, sí, sí. Digo, oh, I'm sorry, Bill, I'm sorry. Digo, ah... La cámara secreta. Top secret, yeah, yeah. Pero mejor deje su gaita. Ya, ok. ¿Aquí? Ah, a ver, ah, ya, yo, yo les... Ok, ahora. Sí, yo voy a... Sí, yo voy a... Para la manera de gaita. Sí. ¡Oh! 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 Sí. ¡Oh, my God! Sí, ¿hay un muerto? ¿No? ¿Hay un muerto dentro? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya me aburrí de esto de las elecciones. Que maricucha se encargue. ¿Sofía? ¿Y Chicho? ¿Piso para la revancha? ¿Cómo estuvo en las elecciones? ¡El muqui sabe! ¿Entonces sabe quién va a ganar? El muqui sabe, pero no dice. ¿Tú no vas a ir a votar? Ay, hijo, me parece divertido, pero prefiero no involucrarme tanto. Entonces, yo voy. Ni siquiera para llevarle la control vira, mamá. Vamos. ¿Y este define? Sí. ¡Con fe, con fe, con fe, con fe, con fe! ¡Con fe, con fe, con fe! ¡El voto es para! ¡Suscríbete al canal!